los vecinos de muniesa han defendido a lo largo del programa diversas razones por las cuales su pueblo puede convertirse en el mejor pueblo de aragón su torre mudéjar la solidaridad de sus vecinos y por supuesto su arte pero es que además aseguran que aún les queda unas bajo la manga y que hoy lo van a utilizar atentos los vecinos de muniesa cuando preparan un evento lo hacen a lo grande hoy las casas están vacías porque sus vecinos han salido a las calles para demostrar que son el mejor pueblo de aragón mira menuda movida hemos montado aquí en muniesa para ganar menudo es mi pueblo y nosotros somos el grupo de voluntarios ya sabéis que muniesa es un pueblo muy solidario y tenemos varias asociaciones y esta es una de ellas estamos preparando unas pancartas las pancartas para luego saldremos por todo el pueblo para que veáis todo y yo creo que bueno hemos trabajado con mucha ilusión para ganar este concurso todo el pueblo está implicado las peñas las cofradías los voluntarios los joteros que tenemos un cuadro de jota muy importante en todos hemos instalado más de 200 globos bueno aquí a tope todo a la gente todo y luego aparte si tenemos la pancarta que tenemos como unos 100 metros de pancarta entre todas para poner los mensajes pues bueno lo que realmente es muy sano que vamos toda la semana entre mirar procesos las compañeras un poquito la material ideando y todo pero genial con muchísima ilusión todos y con muchas ganas de trabajar mucha aportación entre todos y bueno el resultado está aquí 100 metros de tela globos serpentinas esto promete bueno pues como aquí estamos todos preparados tenemos ya todo preparado nos vamos a las peñas a ver cómo están vamos chicas ahora estamos en la feña del zopo que es una de las más con más gente nos hemos reunido aquí somos en total como unas 50 peñas en todo el pueblo nos hemos reunido aquí los más jóvenes y los más fiesteros no estamos todos pero todos los que estamos somos penistas esta movida vamos esta movida se nota en toda la comarca chicos qué pueblo tiene las mejores fiestas qué pueblo va a ganar el concurso dragón televisión hemos conseguido movilizar a todo el pueblo con todas las peñas y toda la participación desde los más jóvenes hasta los más mayores porque este es un concurso que estamos desarrollando todo el pueblo en conjunto porque queremos ganar porque nuestra gente lo merece hemos conseguido una buena representación lo mejor de cada casa porque merece salir a la televisión a las gentes de muñeza bueno ya está todo preparado tenemos ya la gente que ya ha calentado los motores suficientemente para ir a la movida con queso buena muñeza todo el pueblo se ha volcado para demostrarnos lo que los hace únicos es el momento de pasar a la acción que comience la movida y ahora empieza de verdad la movida bachana hemos movilizado a todo el pueblo y lo hemos querido dividir en cuatro bloques que se van a unir como la unión que tenemos en el pueblo para mandar un mensaje a todo aragón y a toda españa cada grupo representa o parte de la esencia de muñeza nosotros en nuestro caso somos las peñas que es el motor principal de las fiestas y movemos el pueblo hasta donde haga falta y si hay que llevará a la final pues llegaremos a la final con las peñas con la gente y con todo muy entero las peñas estamos acostumbradas a competir entre nosotras pero hoy nos hemos unido a todas para hacer que muñeza llega a la final y gane este concurso oye eso que se escucha por ahí es una jota somos el grupo de jota una asociación de amigos de la jota de muñeza y somos una asociación que se empezó en el 2016 y claro no como aquí estaba la jota muy arraigada de hace muchos años pues nosotros hemos querido seguir un poco con la con la tradición este grupo representa pues el talento que hay muñeza de joteros porque nos gusta la jota y queremos seguir y que dure muchos años vamos y aquí tenemos de todo tenemos un montón de peñas tenemos un montón de juventud tenemos la jota tenemos muchas asociaciones que queremos que esto tire para adelante y a ver si entre todos podemos hacer que gane muñeza otra de las razones porque muñeza tiene que ganar es porque somos un pueblo muy solidario ya lo hemos demostrado en las judías en los tickets del otro día para ucrania todos los actos que hay en el pueblo siempre estamos ayudando y colaborando porque ya ves que los vecinos siempre se implican en todos los actos que hay y todos a una o sea que tenemos que ganar por eso y por muchas cosas más porque muñeza es especial y también hay tambores claro que hay tambores hay tambores bombos cornetas y bueno una semana santa fabulosa es una de las tradiciones también por las que muñeza tiene que ganar una semana santa muy viva ya habéis visto la que hemos liado estamos todos súper unidos todas nuestras tradiciones las fiestas todos juntos porque muñeza va a llegar a la final sí o no un día ha llegado el momento más importante del programa vamos a desvelar los últimos porcentajes y conocer el nombre de los dos pueblos que pasarán a la gran final vamos allá mucha suerte a todos los espectadores con sus votos a través de la web del programa han decidido que bañón se sitúe en la parte alta de la tabla con un 14 por ciento de los votos atentos quedan solo tres pueblos los dos con mayor porcentajes serán los finalistas la primera posición con un 18 por ciento de los votos es para muñeza enhorabuena sois finalistas y en segunda posición con el 17 por ciento de los votos recibidos se encuentran villafeliche felicidades estáis en la gran final felicidades también a los vecinos de sanper de calanda que cierran su participación en el programa con un fantástico 16 por ciento por lo tanto los finalistas que protagonizarán la final de la próxima semana son muñeza y villafeliche muchas felicidades menudo programón que hemos tenido hoy seis pueblos han dicho adiós a la competición y por fin conocemos el nombre de las dos localidades que protagonizarán la gran final de menudo es mi pueblo la semana que viene los dos pueblos finalistas se enfrentarán para demostrar que merecen ser el mejor pueblo de aragón tenéis dos opciones sólo puede quedar uno y la decisión está en vuestras manos entrad en la página web y votar por vuestro pueblo favorito abrimos las votaciones en este mismo momento entra y vota nos vemos en el próximo programa la gran final adiós